Cuando tu ex vuelve a aparecer en tu vida, después de días, semanas o meses de silencio, algo dentro de ti se despierta. Ese mensaje inesperado, esa llamada que parecía imposible, te llena de esperanza. Quizás pienses que ha vuelto porque te extraña, porque se ha dado cuenta de lo que perdió, porque finalmente ha entendido que tú eres lo que realmente quiere. Pero detente por un momento. Antes de entregarte a esa ilusión, debes preguntarte, ¿ha regresado por amor o por otras razones? La realidad, aunque dura, es que muchas veces cuando un ex regresa, no lo hace por amor verdadero, sino por una mezcla de necesidades, carencias y comodidad. Y aquí es donde radica uno de los errores más grandes que puedes cometer. Confundir su regreso con una reconciliación genuina. No caigas en esa trampa emocional, porque en lugar de sanar, podrías estar abriendo de nuevo la puerta al dolor. Primero, ¿por qué regresa tu ex? Es importante que te detengas a analizar las razones detrás de su regreso. ¿Te busca por qué realmente ha cambiado? ¿Por qué ha reflexionado sobre lo que fue su parte en la ruptura? ¿O simplemente porque se siente solo? Las personas vuelven a las relaciones por muchas razones que nada tienen que ver con el amor. Soledad. A menudo, las rupturas dejan vacíos emocionales, y es posible que tu ex se sienta solo. Puede que haya intentado llenar ese vacío con otras relaciones, actividades o distracciones, pero al final, ninguna de esas cosas ha logrado apagar ese sentimiento de aislamiento. Entonces, en lugar de enfrentar su soledad y aprender a estar bien consigo mismo, decide regresar a lo conocido. Volver a ti es más fácil que lidiar con su propio vacío. Ego. En muchos casos, el regreso de un ex no tiene que ver con amor, sino con el ego. Saber que puede tenerte cuando lo desee, que puede hacerte volver con solo una palabra o un gesto, le proporciona una sensación de control. Y eso no tiene nada que ver con el amor. Es una forma de alimentar su ego, de recordarse a sí mismo que aún tiene poder sobre ti. Zona de confort. Las relaciones crean una especie de comodidad. Compartir la vida con alguien durante un tiempo crea rutinas, recuerdos y una sensación de seguridad. Tu ex puede estar volviendo porque simplemente le resulta más cómodo volver a lo que conoce en lugar de enfrentarse a lo desconocido. No necesariamente porque te ame, sino porque eres una especie de puerto seguro. Uno de los mayores miedos que enfrentamos como seres humanos es el miedo a estar solos. Ese miedo puede ser abrumador. Y cuando alguien no está preparado para enfrentarlo, buscará la manera más fácil de evitarlo. Volver a una relación pasada es, muchas veces, una manera de evitar ese miedo. Tu ex puede haber intentado seguir adelante, pero cuando las noches se volvieron demasiado silenciosas, cuando las salidas con amigos no fueron suficientes para llenar el vacío, te buscó. No porque te ame, sino porque le aterra la idea de estar solo. Este tipo de regreso es peligroso, porque se basa en una necesidad temporal, no en un deseo real de construir una relación sólida y amorosa. Es un parche emocional que tarde o temprano se desmoronará, dejándote de nuevo en el punto de partida. 3. La confusión entre nostalgia y amor La nostalgia es poderosa. Los recuerdos compartidos, las risas, los momentos íntimos, todo eso puede volver a la mente de tu ex y hacerle creer que todavía te ama. Pero la nostalgia no es amor. La nostalgia es solo el anhelo de algo que ya pasó, de momentos que quedaron en el pasado. Es fácil confundir la nostalgia con amor, pero debes ser consciente de que revivir recuerdos no significa querer construir un futuro. Si tu ex te busca solo porque añora los buenos momentos, eso no es suficiente para mantener una relación sana. El amor verdadero no se basa en recuerdos, sino en la disposición de crear algo nuevo, de superar los obstáculos juntos, de construir desde la realidad presente. 4. El ciclo tóxico de las relaciones intermitentes Algunos ex regresan una y otra vez, creando un ciclo tóxico de rupturas y reconciliaciones. Te hacen creer que esta vez será diferente, que han cambiado, que han aprendido la lección. Pero en muchos casos, este ciclo no tiene que ver con un verdadero deseo de cambio o mejora. Es un patrón destructivo en el que ambas partes terminan sufriendo. Cada vez que vuelven, te hacen creer que las cosas van a ser distintas. Y durante un tiempo, puede que lo parezca. Pero eventualmente, los viejos problemas resurgen, las mismas discusiones se repiten y una vez más, te encuentras en el mismo lugar de siempre, herido y confundido. Este ciclo de ruptura y reconciliación no se basa en el amor, sino en una dependencia emocional. Ambos se sienten incapaces de soltar, pero tampoco pueden avanzar juntos de manera saludable. 5. El precio de caer en la ilusión Aceptar a tu ex de vuelta sin cuestionar las razones detrás de su regreso es peligroso. Puedes estar cegado por la ilusión de recuperar lo que alguna vez tuviste, pero si no te tomas el tiempo para reflexionar y analizar, podrías estar abriendo de nuevo la puerta al mismo dolor. La ilusión es poderosa. Te hace creer que todo será diferente, que el tiempo separados ha servido para sanar las heridas. Que ahora sí, podrán construir algo mejor. Pero si tu ex ha vuelto por las razones equivocadas, el final será el mismo. Y cada vez que repites ese ciclo, el precio emocional es más alto. Tu autoestima se ve afectada, tus emociones se ven desgastadas y terminas sintiéndote más roto que antes. No vale la pena sacrificar tu bienestar por la ilusión de un regreso que no se basa en el amor. 6. La importancia de amarte a ti mismo primero. Cuando tu ex regresa, es tentador querer abrirle la puerta de nuevo. Después de todo, alguna vez lo amaste, compartiste tu vida con esa persona y parte de ti sigue esperando que todo pueda volver a ser como antes. Pero antes de hacerlo, debes detenerte y preguntarte ¿Qué es lo que realmente mereces? El amor propio es la clave para tomar la decisión correcta. Si te amas a ti mismo lo suficiente, sabrás que mereces más que un regreso basado en la comodidad, la nostalgia o el miedo a la soledad. Merezcas un amor genuino, profundo, un amor que se base en el respeto, la confianza y el compromiso. Amarte a ti mismo significa no aceptar menos de lo que mereces. Significa no dejar que el miedo a estar solo te lleve a aceptar una relación que no es saludable para ti. Significa tener la fortaleza para decir no cuando sabes que el regreso de tu ex no es por amor, sino por razones egoístas. Si tu ex ha regresado, es normal que te sientas confundido. Puede que una parte de ti quiera darle una segunda oportunidad, mientras que otra parte sabe que no es lo mejor. Aquí tienes algunos pasos que puedes seguir para tomar la decisión correcta. Analiza sus motivos. No te dejes llevar solo por las palabras. Fíjate en las acciones. ¿Está dispuesto a trabajar en los problemas que tuvieron? ¿Ha mostrado un cambio real o solo está buscando consuelo temporal? Comunica tus expectativas. Si decides darle una oportunidad, es importante que ambos tengan claro qué esperan de la relación. Habla de lo que necesitas, de lo que no estás dispuesto a aceptar y de lo que ambos deben hacer para que funcione. No te apresures. Tómate tu tiempo para decidir. No te sientas presionado a dar una respuesta inmediata. Reflexiona sobre lo que realmente quieres y mereces. Escucha a tu intuición. A veces, tu corazón y tu mente pueden estar en conflicto, pero tu intuición siempre sabe la verdad. Si sientes que algo no está bien, confía en ese sentimiento. 8. La importancia de soltar. A veces, la mejor decisión que puedes tomar es soltar. Soltar no significa que dejes de amar o que minimices lo que compartiste con esa persona. Soltar significa que eliges amarte a ti mismo lo suficiente como para no quedarte en una relación que no es saludable para ti. Cuando decides soltar, te das la oportunidad de sanar, de reencontrarte contigo mismo y de abrirte a nuevas posibilidades. Soltar no es fácil, pero a largo plazo es lo que te permitirá encontrar la paz y el verdadero amor. 9. Tu ex ha regresado, pero no es por amor. No te dejes engañar por la nostalgia, el ego o el miedo a la soledad. Mereces más que una relación basada en la comodidad o la necesidad temporal. Mereces un amor verdadero, profundo y genuino. Amarte a ti mismo es la clave para no caer en la trampa de un regreso sin sentido. Espero que te haya gustado el video y si te gusta mi contenido no olvides suscribirte, darle a la campanita para que te avise cuando lleguen siguientes videos y dale un like, me ayudaría mucho. Un abrazo.